Hola, os hago un tour por la casita, bici casa, bueno aquí me las apaño para dejar espacio para las cosas detrás, a ver si puedo, ahora tengo la bici que me da altura para que me pueda sentar, la puertecita de entrada me he agenciado un cojín, la mantita, aquí el artilugio, la otra rueda no se ve, pero se ve esa bueno, y aquí te quedas estiradito o sentado, compré estas pinzas y este tubo y así hago un poco de cabañita a ver si viene hacia aquí, así, y bueno, ya está, eso es todo, no, y el toldo, nada más mmm, piecesitos por aquí, piecesitos por allá, bueno, muchos besos